Este llamado específico al presidente Enrique Peña Nieto lo hizo pues prácticamente a punto de llorar. Les queremos pedir también a ustedes que colaboren, si alguno de ustedes sabe, que reporte realmente a las personas. Aquí no se está perjudicando a Barra Vieja, no se está perjudicando a Pie de la Cuesta, se está perjudicando todo Acapulco. Todo lo que pase en el municipio de Acapulco, por supuesto que es responsabilidad del presidente municipal, pero también responsabilidad del gobierno del estado del ciudadano gobernador y también responsabilidad del presidente de la república. Peña Nieto, el ciudadano presidente, vino a Acapulco y ofreció que él iba a dar el apoyo a Acapulco, que Acapulco tiene bastantes necesidades. El día de hoy no hemos visto el apoyo del presidente de la república y le estamos exigiendo que regrese a ver Acapulco, que también es parte de la república y que queremos el apoyo para todos los acapulqueños. Muchas gracias. Bueno, pues así hace un llamado el presidente municipal de Acapulco, el presidente Enrique Peña Nieto, para que les ayude, dicen, en el tema de la seguridad como lo prometió.